Con la llama que baila Te da los cactus, te da el cerro Te da todo, ¿eh? Bueno, a ver, a la cuenta de tres Quiero escuchar en valses cantando esta canción Así se vuelve contenta la llama Cucuy Y hacemos el pasito también Uno, dos, tres El pasito de la llama Es que todo el mundo baila Aquí está a un lado Y al otro lado ¿Cómo? A ver, ¿qué dice la llama? ¿Le gustó? ¿Cómo cantó en valses? ¿Cómo bailó? ¡Eh! Más o menos Más o menos dice la llama ¿Qué pasa en valses? ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Alegría! ¡Nos vamos con fiesta de Córdoba! Vamos a cantar y donde dicen saltando Ya que estamos paraditos todos Saltamos todos, ¿eh? Saltamos con la llama Uno, dos, tres El pasito de la llama En que todo el mundo baila Pa' ti está a un lado Saltando, saltando Saltando, saltando ¿Cómo? ¡Una más! El pasito de la llama En que todo el mundo baila Pa' ti está a un lado Y al otro lado Como la llama La llave baila ¡Alegría! 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 Fuente ese aplauso ¡La cantada! ¡Muy gran aplauso para la llama que baila de la cantada, Jujuy! ¡Muy gran aplauso para Jujuy! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué pase! ¡Le dejamos nuestro corazón! ¡Hasta siempre! ¡Mestro González, Oscar González, todos los músicos de Jujuy! ¡Que Dios nos bendiga a todos! ¡Hasta siempre! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Fuertes aplausos! ¡La cantada! ¡Fuertes aplausos! Bueno, fiesta total en el predio con los chicos de la cantada.